El Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, Fernando Merri del Val, ha asistido a la presentación de la tercera edición de Madrid de Cine, Spanish Film Screenings, evento diseñado como plataforma internacional de promoción del cine español, cuyo objetivo principal es fomentar las ventas internacionales de nuestro cine. Merri del Val ha asegurado que Madrid acapara el 57% del empleo en el sector audiovisual y obtiene el 47% de la facturación nacional. Madrid de Cine se celebra en la región los días 8, 9 y 10 de junio. Durante estos tres días, compradores internacionales, productores españoles, empresas de venta y prensa internacional tendrán la oportunidad de visionar hasta 43 películas españolas recientes, además de mantener entrevistas con directores, actores y actrices. El Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid,